Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy solamente es uno de esos videos en los que salimos a platicar en la mañana al parque, no sé, a dar una vuelta. Yo esperaba que estuviera un poco más soleado y me traicionó el clima. Está muy húmedo el clima, entonces no estoy muy feliz con eso. Para no hacerlo tan largo, porque realmente es un poco incómodo estar grabando en un parque, este video lo quise hacer para responder algunas de las preguntas que me han mandado por ahí en los comentarios del último video. Voy a buscarlas. Kevin Andrés González dice Si pudieran elegir un país en Latinoamérica para trabajar, ¿cuál elegirían? Realmente nunca he salido del país, pero me llama mucho la atención Chile. Esto por cuestiones de que allá en Chile los ingenieros se especializan mucho en lo que son las estructuras metálicas y por cuestiones de sismos. Allá están muy avanzados en eso. Es cierto que en los salones de ingeniería civil máximo hay cuatro mujeres, Sí, tienes razón, no hay mujeres. En mi generación fuimos como 24, 25 alumnos entrando, entrando. Salimos como 23, 22, como tres personas ya nos siguieron. De esos veintitantos alumnos eran cinco o seis mujeres, me parece, no me acuerdo muy bien. No es tanto como que no les dejen estudiar la ingeniería, sino que es muy poco común. Pero desde hace años ya ha empezado a crecer el número de mujeres que estudian ingeniería civil. No esperes encontrar muchas mujeres. Enfócate a estudiar. ¿Les afectó en su vida social estudiar ingeniería civil? Me han dicho que no hay tiempo para nada, solo estudiar. Pues fíjate que no. Depende mucho de la persona. Si tú necesitas estudiar mucho, mucho, mucho para aprender algo bien, pues sí te va a quitar mucho tiempo. Depende del tiempo que le dediques a tus estudios. Hay personas que se la pasan sin estudiar realmente y salen con buenas notas. Y encuentran un buen trabajo. Es algo que deberíamos platicar en un podcast o en un video más largo. En lo personal a mí no me afectó. Sí me quitó muchas, muchas noches el estudiar para los exámenes y demás. Pero en cuestiones de vida social, pues yo podía salir, yo podía ir con mis amigos y demás. El que no pudiera salir era por el dinero, prácticamente. En la cuestión laboral, sí, sí te quita mucho tiempo. Y te lo dice alguien que trabaja de lunes a sábado. Que ahorita estoy en oficina, no me quita tanto tiempo, pero cuando estoy en campo sí te quita todo el día. De plano, sí te quita todo el día. Pues te lo dice una persona que intenta manejar un blog en internet. Y aparte trabajar y aparte llevar su vida social y personal a la par. Mantener un equilibrio entre esas tres, cuatro partes de tu vida es un poco complicado. Terminas fallándole a uno o no cumpliendo al 100% las expectativas que tienes, ¿no? Pero en sí no me ha afectado de nada, no me arrepiento de nada. Está muy bien la carrera. Y vámonos a la siguiente pregunta. Dice Sebastián García, hace poco estoy viendo tus videos, Jonathan. Y como me interesa la carrera, por favor danos información de su duración, cuáles son las especialidades y toda esa información que nos pueda servir. Soy nuevo en esto, hace recién una semana que me empecé a interesar por esta carrera, por lo tanto no tengo ni idea. Un abrazo, grande amigo desde Argentina. Debí haber leído el comentario con acento argentino. Boludo. Pero no me salen mucho los acentos. Saludos y un abrazo hasta Argentina, hasta la comunidad de civiles de Argentina que siempre nos están mandando muchos saludos. Yo soy de México, en la mayoría de las... Creo que ya lo... Parezco grabadora, siempre lo digo. En la mayoría de las universidades aquí en México, la carrera de Ingeniería Civil dura cinco años. Es decir, diez semestres. En donde yo estudié, acabé mi carrera en tres años y medio, es decir, siete semestres. Es un tema muy complejo y quizá lo platiquemos en otro video más largo también con otros ingenieros para que se retroalimente toda esa respuesta, ¿no? Pero su duración en promedio cinco años, cuatro años y medio, tres años y medio. Es imposible hacerlo en menos años, créeme. Yo estoy sufriendo mucho porque no vi la cantidad de temas que debí haber visto para poder desarrollarme completamente ahorita que estoy trabajando. Pues sí, entre más años dure tu carrera es mejor porque vas a disfrutar más tu carrera. Y si los últimos semestres tienes oportunidad de trabajar, adelante. Es lo que yo te recomiendo. De las especialidades de la Ingeniería Civil, son muchísimas. Cuando grabamos el podcast nos gusta decir mucho que son como los cuatro elementos, ¿no? El agua, el aire, la tierra y el fuego, ¿no? En mi muy particular forma de pensar son la hidráulica, las estructuras, la mecánica de suelos o geotecnia y la administración, las carreras que tienen que ver con la administración en la construcción. De estas cuatro especialidades salen muchísimas más. Se subdividen y subdividen y subdividen hasta el infinito. Tardaríamos muchísimo en explicarte. No sé en sus países qué especialidades haya, pero pues sí, es más o menos lo mismo en todos. Bueno, estas fueron las dos preguntas que creo que eran más, que resaltaban más. Y pues bueno, se agradece. Ya casi, no sé si para cuando suba este video ya tengamos mil suscriptores o estemos rayando ese límite, pero hace tiempo dejé de preocuparme por la cuestión de los números, los suscriptores. Lo importante es que el objetivo del canal se cumpla, de que cada video crezca esa cultura de información y que haya más intereses en la carrera y por supuesto que les apasione tanto como a mí. Los quiero actualizar en lo que ha estado pasando en mi vida este último mes. Empezamos un nuevo año con muchas ganas de superación y del 2014 al 2015 me hice una lista de 12 propósitos. Nunca lo había hecho y lo hice. Creo que nada más cumplí como dos a lo mucho y eso más o menos a la mitad. Este año fue diferente, no me planté ningún objetivo más que ser una mejor persona. Malito pájaro. En todos los ámbitos, profesional, personal, sentimental, de todos. Es cuestión de equilibrio y es un concepto que manejamos mucho nosotros en ingeniería y conforme van pasando los años en mi vida y voy aprendiendo muchas más cosas, me doy cuenta de que todo es un equilibrio. Todo tienes que estar en equilibrio. Dios mío, Jonathan, empiezas a pensar como estructurista. Pues bueno, empecé el año con ese objetivo en cuestiones, bueno, del trabajo. Por el momento soy ayudante de ingeniería, es decir, que yo ayudo a los ingenieros que tienen un rango más alto en la empresa. Los ayudo con los cálculos que deben de hacer. Cuando llegué a la oficina era como que el nivel esclavo. El nivel esclavo, el nivel esclavo que hasta lo mandan a la tienda, al que le piden todo, lo más sencillo. Después de un año de estar en el trabajo, he subido un escalón y ahora ya no soy esclavo. Ahora entraron nuevas personas a trabajar y ya no soy más el freshman, el nuevo. Y yo ya hago cosas más sofisticadas, cálculos y demás. Coméntenme si quieren que en otro video les platique qué hago realmente en el trabajo. Porque siempre les digo que trabajo en una empresa de mecánica de suelos, pero nunca les he explicado qué realmente he aprendido a hacer. En cuestión laboral, pues sí, sí me siento un poquito mejor. Ya se me va a acabar la batería, entonces seamos más rápido. Con respecto a mis estudios, yo ya terminé mis estudios de especialidad. Pues digamos, en teoría soy especialista en estructuras. Es más o menos, aquí tienes el nivel de licenciatura, que es tu carrera de 5 años en promedio. Están entre la licenciatura y la maestría. De la maestría sigue el doctorado. En ese orden de ideas, yo estoy entre la licenciatura y la maestría. La maestría todavía quiero estudiarla en otros años más. Y ahí es donde va el rollo del asunto. Tengo que hacer una tesis para poder obtener mi grado de especialidad. El título de ingeniero, pues ya lo tengo, lo estoy esperando. En eso estoy. Me lo tienen que entregar en el mes de octubre de este año, 2016. Y pues tengo que ahorrar mucho dinero para pagar mi título de especialidad también. Eso es en cuestiones de estudios. Y también aparte del canal, pues ya terminé los diseños de los bungalows. Dentro del canal de Todo Civil hay una serie en particular que me gusta muchísimo hacer. Y es prácticamente un diario de mi vida profesional, mi vida laboral. En la primera serie de videos, creo que fueron como 5 videos, documenté toda mi experiencia y todo lo que aprendí en la construcción de un auto hotel. Yo no estuve involucrado en el proyecto, yo fui practicante ahí. Yo di mis prácticas ahí y me dejaron grabar y todo. Y fue una experiencia muy bonita. Hacer los videos, estar ahí y todo. Ahora llevo las cosas al siguiente nivel. Digamos, la segunda temporada. Esta serie se llama Aventuras de un ingeniero civil. Y es prácticamente un diario de mi vida. Divido en series. El año pasado fue el auto hotel. Este año va a ser, no tengo el nombre aún, pero va a tener algo que ver con bungalows, los bungalows, algo así. Ahora no más practicante. Ahora soy ingeniero civil graduado. Y estas aventuras de mi vida van a ser un poquito más profesionales. En esta serie no voy a estar solamente yo, va a estar el arquitecto también. Yo diseñé estructuralmente la base de los bungalows. Y Omar se dedicó a la parte de arriba. Que es este, bueno, todo el concepto arquitectónico. Y ahí es donde van a aprender ustedes más o menos la diferencia entre arquitecto e ingeniero. Y cómo vamos a colaborar entre los dos para hacer esta serie. Y pues estoy planeando que sea mucho mejor que la anterior. Esperanla muy pronto, ya está en edición. Y pues bueno, de parte de mía y de parte de los ingenieros que colaboran en este canal, pues yo les mando un abrazo a todos y pues cuídense mucho. Yo soy Jonathan Hernández y pues bueno, me despido. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!